Famosos que eran promesas de niños y no llegaron a brillar. Estos actores y cantantes fueron jóvenes promesas durante su niñez, pero justo al crecer ya no tuvieron la misma fortuna que la que llegaron a tener. Graciela Mauri La carrera de esta actriz comenzó en 1974 como protagonista en la primera telenovela dirigida al público infantil. Mundo de Juguete fue la primera telenovela larga de Televisa. Se transmitieron 605 capítulos desde el año 1974 hasta 1977. Graciela también participó en Gotita de Gente en 1978 y otras dos telenovelas ya de adolescente. Convertida en toda una señorita, fue la conductora del Cubo de Donalú, un programa sabatino dirigido nuevamente para los niños. Pareciera que su cara de niña buena le impidió evolucionar en su carrera. Actualmente está retirada y es madre de dos pequeños. Octavio Caña Es el nombre real de Benito Rivers, entrañable personaje de vecinos, el cual no estará en la nueva temporada debido a que ya dejó de ser el dulce niño de la primera temporada. Su carrera comenzó cuando tenía 7 años interpretando al hijo del cineasta fracasado Frankie Rivers y aunque ha tenido algunas participaciones en otros proyectos, Octavio decidió abandonar la actuación para buscar una oportunidad como futbolista. Juanito Farías Es recordado por su participación en Juguemos a Cantar, un concurso de talento infantil de Televisa en los años 80 del que Farías resultó ganador, pero sin corona. El primer lugar lo ganó Lorenzo Antonio y sus hermanas, aunque se sospechó que hicieron playback. La televisora aprovechó el origen humilde de Juanito para generar simpatía, pero en realidad el chico tenía mucho ángel y además cantaba muy bien. Su canción del caballo de palo daba tanta tristeza que conmovía a todos. Grabó un disco y después no se volvió a saber nada de él. Uzi Velasco Esta actriz inició su carrera a los 15 años, aunque aparentaba mucho menos. Participó en las películas La niña de los hoyitos en 1984 y Cementerio del terror en 1985, pero donde ganó notoriedad fue en Chiquilladas y en donde le hizo la vida imposible a Lucerito en la telenovela Chispita. Velasco intentó seguir su carrera como actriz a través del teatro e incluso incursionó en la música y grabó tres discos. Sin lograr el éxito que esperaba, decidió continuar sus estudios y terminó la carrera de odontología. Daniela Aedo Con la telenovela Carita de Ángel, saltó a la fama Daniela Aedo a los 5 años en el año 2000, luego le siguió Viva los Niños en el año 2002. Posteriormente, Daniela participó ocasionalmente en otras tres producciones y decidió alejarse definitivamente de la actuación. porque decidió dedicarse a la música de manera formal. Su esfuerzo le fue recompensado cuando fue aceptada en Berklee, una prestigiosa escuela de música en Estados Unidos en el año 2014. Andrea Lagunes Con tan solo cuatro años de edad, Andrea fue la protagonista de la telenovela Gotita de Amor, el remake de Gotita de Gente que protagonizó Graciela Mauri en 1978. Gracias a esa novela, grabó un disco en 1998 y continuó su carrera en teatro y algunos proyectos en televisión. Sin embargo, al llegar a la adolescencia, Lagunes subió de peso y desapareció de los escenarios. Es probable que pronto retome su carrera, ya que al inicio de este 2017 mostró fotografías en sus redes sociales donde se le ve más madura a sus 24 años y con una figura más estilizada. Martín Rica Este pequeñín argentino logró combinar su carrera musical con la actuación. Llegó a nuestro país a los 13 años a grabar su primer disco y de inmediato logró ser el protagonista del diario de Daniela, con Daniela Luján en 1999. Al siguiente año fue el galán de Belinda en Amigos por Siempre y se integró a la segunda parte de Cómplices al Rescate en el 2002 y a la gira oficial de la novela. Después del éxito que tuvo como parte de Cómplices, intentó catapultar su carrera como solista, pero no resultó como esperaba. En el año 2008, se regresó a su país donde se sigue dedicando a la música. Luis Mario Quiroz El programa de Papá Soltero marcó toda una generación, ya que se transmitió desde 1987 hasta 1994. Con una entrega semanal, el público pudo ver la transformación de los hijos de César Costa. El más pequeño era Luis Mario de 13 años, quien además de este personaje, se dio tiempo de trabajar en 11 películas. Una vez que terminó el programa, se integró a otras producciones, pero sin destacar. Fue hasta el 2009 que un escándalo nos hizo recordar su carrera cuando fue detenido por robar un jabón y unas pastillas en un supermercado. Afortunadamente, salió bajo fianza y actualmente sigue picando piedra en el medio. Si te gustó este video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro siguiente borlote.